El Balneario de Arteigso es un hotel spa natural situado junto al río, en la localidad gallega de Arteigso. El hotel se ha restaurado con sumo cuidado para conservar el ambiente histórico y las paredes de piedra originales. El Balneario de Arteigso presenta una decoración cálida y alegre y tiene grandes ventanas en todas las instalaciones, que ofrecen mucha luz natural. El Hotel Balneario ofrece tratamientos tradicionales con aguas termales naturales y diversos masajes, entre los que se incluyen masajes tailandeses, antiestrés y deportivos. Además, podrá pasear por los jardines del hotel, junto a la orilla del río por las playas cercanas. El hotel también alberga una cafetería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Salto Balneario ofrece